Este corrido se llama Las Deudas Fantasmas. Estos días se han quejado, pues dicen que sin saberlo, están requeteendeudados, afirman que Monaco no les está haciendo pago. Y dicen que ya son nueve, quienes están atorados, porque deben unos miles, que ni siquiera han gastado, y a ministerios, señores, a esta raza la han mandado. ¡Qué bonito es Tamaulipas! Sus brayas y sus fronteras, un lugar de gente que jala, una de artistas y estrellas, tierra de la agricultura y de mujeres tan bellas. El Fonacos Nacional, de estos sucesos no sabe, mientras que el de Victoria, de esto quiso deslindarse, de la raza de Tampico. Y la raza de este muerto, no ha querido responder, ni por teléfono gente, para este pez resolver. ¡Qué bonito es Tamaulipas! Sus brayas y sus fronteras, un lugar de gente que jala, una de artistas y estrellas, tierra de la agricultura. Y de mujeres tan bellas, ya con esta me despido, no sin antes recordar, que no sean gachos amigos, que resuelvan esto ya. Así como Ronaldinho, no nos vayan a fallar.